Quiero agradecer la presencia del consejero de Empleo, de Carlos, del presidente CECALE, los secretarios generales de Comisiones y UGT, además de mi equipo, gerente y director y el viceconsejero de Empleo y todo el equipo tanto de CECALE como de Comisiones y UGT que han participado de una manera activa en lo que hoy presentamos, de una manera activa que hemos trabajado, hemos consensuado, hemos negociado y sin duda, fruto de todo ese esfuerzo y trabajo, pues podemos hoy estar aquí presentando el anteproyecto de ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Quiero hacer referencia al acuerdo que se firmó el 15 de febrero en el marco del diálogo social en materia de conciliación, como ustedes saben, se consensuó un anteproyecto de ley en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las partes firmantes entonces se comprometieron a ampliar dentro del texto de la futura ley aspectos y actuaciones y medidas que contribuyan a eliminar y evitar la brecha salarial y, por tanto, pues hoy, después de que en estas últimas semanas hemos llevado un acuerdo, un nuevo proceso de negociación con un número importante de reuniones, nos ha permitido incorporar en el nuevo texto el apartado de brecha salarial de género en Castilla y León. Es un nuevo instrumento normativo el que hoy presentamos para impulsar la igualdad de la mujer en el ámbito laboral con un doble objetivo. En primer lugar, reforzar el derecho a conciliar, impulsando un conjunto integrado de medidas y actuaciones y, en segundo lugar, garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral con la finalidad de eliminar y reducir la brecha salarial en el ámbito laboral. Y es que es en el ámbito laboral donde se manifiestan muchas de las desigualdades que afectan hoy a la mujer, en el acceso al empleo, en su permanencia, en las posibilidades de ascenso y promoción y, por supuesto, en el salario que percibe. Sí que es cierto que en los últimos años ha mejorado la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Lo demuestra el incremento de la tasa de empleo femenina, el aumento de la tasa de actividad, incrementos que se están provocando y produciendo en mayor velocidad que las tasas masculinas, pero que todavía, aún así, las mujeres se encuentran en niveles muy inferiores. Por lo tanto, provoca una gran brecha de género en el mercado laboral. Brecha que se evidencia al observar la tasa de paro femenino, también en su tasa de actividad, en la mayor temporalidad de los contratos, en los salarios que perciben, también en su carrera profesional y en las posibilidades de ocupar puestos de responsabilidad. Y, además, el 58% de las mujeres acaban terminando por renunciar a su carrera profesional al ser madres, frente a un 6% de los hombres. Solo el 7% de las personas que solicitaron excedencias por cuidado de hijos e hijas fueron hombres. Y, únicamente, un 3% escogió la opción del permiso de maternidad pasadas las primeras semanas de obligatoriedad para la madre. Ante esta realidad, pues no cabe ninguna duda que debemos de comprometernos eficazmente para promover la conciliación de la vida familiar, laboral y personal dirigida tanto a las mujeres como a los hombres y trabajar por reducir la brecha salarial. Hoy se puede decir que Castilla y León se compromete en promover estas iniciativas y estas medidas. Es un reto que nos incumbe a todos y, por ello, en su abordaje resulta esencial el acuerdo. Por ello, quiero volver a destacar y poner en valor que esta ley surge del diálogo, la negociación y el consenso entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales, comisiones obreras, UGT y CECALE en el marco del diálogo social. Es decir, entre la Administración autonómica y los principales destinatarios del mismo, los trabajadores y los empresarios. Y a ellos quiero agradecer su esfuerzo y su siempre favorable disposición a llegar a acuerdos con la Junta de Castilla y León. Además, hoy, también, además de presentar este anteproyecto de ley, abrimos un amplio proceso de participación a entidades y asociaciones para que puedan aportar y contribuir a mejorar este texto para lo que se remitirá este borrador al Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, en concreto a su sección de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública, órgano de amplia representación en el que están presentes representantes de las corporaciones locales, de las entidades del tercer sector y las organizaciones profesionales. También se remitirá a la sección de Igualdad, que cuenta con una amplia representación de entidades y asociaciones de mujeres. Además, y para extender esta participación a todos los ciudadanos interesados, se publicará este proyecto a partir de hoy en Gobierno Abierto. El texto que hoy se presenta tiene muy presente la realidad sociodemográfica de Castilla y León, y por ello incorpora medidas de fomento de la natalidad, esenciales para afrontar el desafío demográfico que tenemos planteado. También da prioridad al ámbito rural, facilitando el acceso a servicios y recursos para la conciliación, e incorpora un amplio conjunto de prestaciones y servicios sociales para facilitar aún más la conciliación, la corresponsabilidad y, en definitiva, la igualdad en el trabajo. Un texto pionero e innovador, con casi 90 medidas y acciones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que apuesta por una conciliación que va más allá del cuidado de los hijos e hijas, incluyendo también el cuidado de personas con discapacidad y personas dependientes, que incorpora medidas de innovación social, que se apoya en las nuevas tecnologías para facilitar la conciliación y que recoge hasta 24 medidas específicas en lo público y en lo privado para luchar contra la brecha salarial. Centrándome en los aspectos más concretos, quiero destacar como principales claves de este proyecto lo siguiente. En primer lugar, su carácter pionero y novedoso en España. Es el primer texto legal que establece, a nivel autonómico y en el ámbito de las competencias de la comunidad, objetivos, principios y medidas para favorecer la conciliación, la corresponsabilidad y la eliminación de la brecha salarial. Es, asimismo, novedoso el tratamiento conjunto que se hace en la ley de conciliación y de eliminación de brecha salarial, aspectos, como hemos dicho antes, íntimamente relacionados. La ley, en este sentido, refuerza el derecho a conciliar de las personas y las familias y la necesidad de conciliar, impulsando una batería de medidas para hacer efectivo este derecho y también busca garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la promoción laboral con el fin de eliminar la brecha de género. Es un anteproyecto de ley adaptado a nuestra realidad territorial, dando especial prioridad al ámbito rural. Para ello, contempla como uno de sus objetivos evitar la despoblación, especialmente en zonas rurales, fomentando la natalidad, impulsando la creación de centros infantiles de cero a tres años y el acceso prioritario y también teniendo atención particular a la situación de personas y familias que residen en el medio rural. Una ley integral que contempla medidas transversales, medidas tanto en el ámbito público como en el privado y dentro del privado se dirige a empresas y también a las entidades del tercer sector. En total, 87 acciones, 12 de ellas con carácter transversal, 51 referidas a la conciliación y 24 para la eliminación de la brecha salarial de género. Establece la obligatoriedad de una planificación periódica, tanto autonómica como local, para garantizar el compromiso de la conciliación con responsabilidad y la igualdad salarial. Así, la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes deberán aprobar planes de forma periódica con objetivos, actuaciones y medidas concretas para el fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de sus respectivas competencias y para la eliminación de la brecha salarial de género. Incorpora un concepto amplio de conciliación que no solo se refiere al cuidado de hijos e hijas, sino también de personas con discapacidad o dependientes. Además, la ley se dirige a toda la sociedad, tanto a hombres como mujeres, ya que la conciliación y la corresponsabilidad requiere la implicación por igual de ambos. Está diseñada para nuestra realidad social actual, contemplando medidas específicas que atienden a las características extraordinarias que se dan en los distintos tipos de familias, con especial atención a las familias monoparentales, familias numerosas, especialmente con menos recursos, víctimas de violencia de género y familias que residan en el medio rural. Para ellas se contempla el acceso prioritario a las medidas de apoyo a la conciliación que se adopten. Otorga una especial importancia a la sensibilización y a la formación con la colaboración de los agentes económicos y sociales para concienciar sobre la importancia del apoyo a las familias en la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas familiares. Y para ello incorpora acciones para promover el cambio educacional como campañas de información, sensibilización a desarrollar por las administraciones públicas, el papel de los medios de comunicación y la difusión de buenas prácticas sobre el uso racional del tiempo. La ley da mucha importancia a la enseñanza para la igualdad y la corresponsabilidad y por ello establece también la formación específica del profesorado en igualdad y corresponsabilidad, de forma que exista una transmisión de valores en igualdad, del reparto equilibrado de tareas y responsabilidades familiares y se combata el sexismo y los estereotipos de género. Impulsa la innovación social con medidas novedosas como el fomento de un nuevo voluntariado para favorecer la conciliación, la promoción de programas innovadores para el cuidado de menores, personas con discapacidad o dependientes, entre las que destaca la potenciación de la figura de la asistencia personal en esta materia. También destaca el apoyo de las acciones de innovación tecnológica para la conciliación, desarrollando programas experimentales para mejorar la racionalización del tiempo e impulsando nuevas experiencias innovadoras en relación con las formas de trabajo, la racionalización de horarios y la eliminación de la brecha salarial. Destaca en este sentido la apuesta por las nuevas tecnologías para impulsar la conciliación y por promover en la administración autonómica y en la empresa privada el acceso al teletrabajo, al trabajo no presencial y la formación a distancia. Es innovador asimismo el nuevo enfoque de la contratación pública, que a partir de una clara responsabilidad social va a obligar a que todas las entidades del sector público de Castilla y León incluyan cláusulas sociales en la contratación pública que favorezcan la adopción de medidas de conciliación y de equiparación salarial entre hombres y mujeres. Como principales actuaciones que contempla la ley, me gustaría destacar las siguientes. En el ámbito público destacan las subvenciones y ayudas públicas para el desarrollo de actuaciones responsables en conciliación, las deducciones fiscales vinculadas a la conciliación, medidas de contratación y subvención pública responsable y medidas específicas en los ámbitos educativos, de servicios sociales y de empleo público. No me quiero detener en cada una de ellas porque son muchas y las tienen ustedes en la nota de prensa. Si tienen alguna duda o alguna aclaración, pues nos pueden preguntar. Decir que en el ámbito privado también la Junta va a promover en colaboración con los agentes sociales y económicos y en el marco del diálogo social que las empresas lleven a cabo medidas de conciliación y para ello se va a fomentar la incorporación de medidas de conciliación y corresponsabilidad en la negociación colectiva y en los planes de igualdad de las empresas. También el desarrollo de medidas de formación e información, de racionalización y flexibilización de jornada y horarios. El desarrollo de bancos de buenas prácticas y se promoverá el reconocimiento a las empresas comprometidas con la igualdad, con la concesión de ventajas competitivas en la concesión de subvenciones y la adjudicación de contratos públicos. En cuanto a las medidas para la eliminación de la brecha salarial de género, también se distinguen medidas dirigidas al sector público y privado. En el sector público se recogen medidas como la implantación por la Administración autonómica de Acciones de Transparencia respecto de su personal y sus retribuciones, debiendo hacer público un informe anual. También la inclusión de cláusulas sociales en sus relaciones con otras administraciones y entidades privadas que contemplen la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la brecha salarial. También el desarrollo de programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades y se promoverá que en las administraciones públicas y en las empresas públicas vinculadas haya una representación equilibrada entre hombres y mujeres. Por último, formará el personal educativo para paliar la segregación ocupacional de hombres y mujeres en el ámbito laboral y, por otro lado, promoviendo también que las mujeres y hombres se formen en estudios y profesiones donde haya infrarrepresentación por razón de género. En el sector privado, la Administración de la Comunidad también promoverá que las empresas adopten actuaciones en colaboración con los agentes sociales y económicos, actuaciones dirigidas a realizar clasificaciones profesionales donde se valoren los puestos de trabajo que conlleven la igualdad, también a impulsar acciones de transparencia y buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género, a establecer, por otra parte, sistemas de acceso y promoción transparentes, además de impulsar la presencia de mujeres en los puestos de responsabilidad y de dirección y a promover la participación de las mujeres en los procesos de promoción profesional, a impulsar medidas que favorezcan a las personas trabajadoras en la conciliación con sus hijos e hijas, especialmente en aquellos empleados de trabajo por turnos u otros supuestos, y a promover la negociación colectiva sectorial la implantación de medidas en aquellas empresas que, por su número de trabajadores, no tiene obligación de negociar esta materia, e impulsar campañas de inspección dirigidas a verificar cumplimientos. Del mismo modo se prevé una planificación de medidas, un seguimiento de las actuaciones, se creará una sección de conciliación de la vida familiar, laboral y personal y para la eliminación de la brecha salarial de género en el marco del Consejo de Servicios Sociales. Ya concluyo, sin duda, indicando que es un anteproyecto de ley avanzada, innovadora, comprometida, para seguir avanzando en la conciliación, en la corresponsabilidad, con el objetivo declarado de alcanzar la igualdad retributiva, real y efectiva, y que sea el principio del fin de cualquier tipo de desigualdad en el empleo. Sin más, muchas gracias por su atención. Muchas veces hemos hablado de la importancia del diálogo social desde el punto de vista del cómo, es decir, de que se alcanzan acuerdos y que estos acuerdos se realizan por la vía del consenso y del compromiso por partes que piensan de forma diferente, pero que hacen el esfuerzo por llegar a aquello que les une. Hoy lo que hacemos es presentar algo más, porque incluso más importante que el cómo, que es a través del diálogo social, es el qué, lo que hemos acordado y lo que se va a hacer conjuntamente. Y en este caso presentamos un qué. Ese qué, precisamente, es una iniciativa con rango de ley para avanzar en la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en Castilla y León, para avanzar en la corresponsabilidad, en la igualdad entre mujeres y hombres y en la eliminación de la brecha laboral y de la brecha salarial. Este es el objetivo básico que hoy se presenta y que tiene su origen, precisamente, como se ha dicho aquí, en los acuerdos del 15 de febrero pasado, donde uno de los nueve acuerdos que se firmaron en su momento por parte del presidente de la Junta de Castilla y los máximos representantes del diálogo social en Castilla y León era en materia de conciliación y ahí había iniciativas precisas en materia de conciliación e iniciativas como era el objetivo de disponer de una ley en Castilla y León de estas características. El que sea motivo de un acuerdo es algo muy importante, se le da valor en sí mismo, lógicamente es algo que une al conjunto de la sociedad en torno a este proyecto, pero en este caso con un añadido especial, porque una parte de las actividades imprescindibles para el desarrollo de los objetivos de esta ley son de carácter público, pero otras vienen del compromiso que asumimos las partes del diálogo social de tomar iniciativas en esta materia, porque aquí, lógicamente, hay dos ejes esenciales, un eje de conciliación, que se ha descrito ya aquí por parte de la consejera y que es eminentemente de acciones de carácter público de diferentes consejerías, fundamentalmente la consejería de familia, pero también la consejería de empleo, la consejería de presidencia, la consejería de educación, desarrollarán actuaciones en materia del ámbito de esta ley y un segundo eje que tiene que ver con la igualdad y la lucha por la eliminación de esa brecha laboral y salarial en el ámbito de los propios centros de trabajo que implica también a la Junta de Castilla y León, pero los agentes firmantes de acuerdo, a los cuales yo les reconozco y les agradezco porque van a ser partícipes del mismo. ¿Cómo se contribuye de esa forma a eliminar esa brecha salarial? Pues, en primer lugar, como es evidente, a través de medidas claras de conciliación, como las que se han descrito. Si no hay medidas de posibilidad de conciliar vida laboral, personal y familiar, es imposible que la mujer pueda ocupar el lugar que le corresponde en términos de eliminación de esa brecha laboral y salarial en los centros de trabajo, pero, en segundo lugar, a través de los ámbitos que corresponden al propio proceso de trabajo dentro de los propios centros laborales en nuestra comunidad autónoma. Y ahí disponemos de dos instrumentos básicos. Por un lado, los propios convenios colectivos y, por otro lado, los propios planes de igualdad que se puedan firmar en los ámbitos de las empresas. Y ahí hay una tarea que realizar, en donde la colaboración de los agentes del diálogo social, de UGT, de comisiones obreras y decicales es absolutamente necesaria, junto con la Junta de Castilla y León y, en su caso, en la negociación bilateral. Y para eso disponen, y también van a jugar un papel muy importante, los agentes de igualdad de los que actualmente tienen estos agentes del diálogo social, que, lógicamente, a través de estas vías, en los planes de igualdad o en los propios convenios colectivos, pues podrán avanzar en varios ámbitos, que van desde el ámbito de los horarios, horarios más racionales y más flexibles, desde el ámbito del fomento del teletrabajo, que, lógicamente, es un factor esencial en los términos de la conciliación, desde el ámbito de los propios instrumentos que se dispongan dentro de las empresas como mecanismos de favorecer la conciliación, servicios que se otorguen a los trabajadores y trabajadoras dentro de las empresas, desde el punto de vista de la propia negociación colectiva, cuando se establezcan cuáles son las categorías laborales, que, lógicamente, en la propia definición de las categorías laborales y qué hace cada una de ellas, se está avanzando también para la eliminación de esa brecha laboral y salarial y también cuando estamos hablando de la igualdad en los puestos de responsabilidad dentro de los centros de trabajo. Son líneas muy importantes y por eso es tan relevante que este acuerdo sea un acuerdo que cuente con el apoyo de todas las partes, ya no solamente porque lo que va a hacer la Junta de Castilla y León va a contar con ese respaldo, sino que ellos se comprometen en sus respectivos ámbitos de competencia a avanzar en esa dirección, que es una dirección esencial y sin las cuales nunca podríamos garantizar el objetivo de la eliminación de esa brecha laboral y salarial que todavía existe en Castilla y León. Nada más y muchas gracias. Gracias.